Bienvenidos a Trabajo en Acción con el Ministerio de Trabajo. El día de hoy hablaremos sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios personales en forma remunerada y el empleador al pago de la remuneración correspondiente. El acuerdo podrá ser verbal o escrito, salvo el caso de los contratos sujetos a modalidad que necesariamente deben ser celebrados por escrito. Es así que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinado, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Los elementos esenciales del contrato de trabajo son Prestación personal de servicios El servicio debe ser brindado directamente por una persona física. Subordinación El empleador tiene la potestad de dirigir, fiscalizar la labor del trabajador, incluso podrá sancionar cuando detecte un incumplimiento. Remuneración El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo con el fin de obtener una ventaja patrimonial, es decir, el pago en dinero o especie que el empleador le hace en retribución a su prestación de servicios. Los contratos a plazo fijo, en tanto que son una excepción a la regla de la contratación general, se exige que necesariamente sean celebrados por escrito y presentados a la autoridad administrativa de trabajo para su registro. Si tienes alguna duda, llama al 0800 16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.p Recuerda que siempre tendrás al Ministerio de Trabajo para defender tus derechos laborales. Hasta la próxima.